Muy buenas mis queridos recetuberos, yo soy Pablo y si te gusta el helado y en concreto el refrescante helado de limón, esta receta te va a encantar. Estos limones helados son cremosos e irresistibles, perfectos para sorprender y disfrutar en los días más calurosos. Así que no pierdas detalle y vamos a por ello. Comienza lavando bajo un chorro de agua fría los limones. Escúrrelos con ayuda de un colador y sécalos con un paño limpio para que luzcan brillantes y perfectos. Ahora corta la punta del limón, lo hacemos para apoyarlos y que se mantengan de pie ellos mismos. También corta el sombrero del limón, pero en este caso haz un corte más grande, dejando al descubierto la carne del mismo. Con ayuda de una puntilla o cuchillo pequeño ve cortando la pulpa del limón. Es recomendable hacerlo sobre un recipiente con un colador para recoger el jugo que aprovecharemos más adelante y hay que hacerlo con cuidado de no romper ni cortar la cáscara. Una vez hayas quitado la parte superior podemos usar una cucharilla pequeña para ir sacando el resto de la pulpa sin peligro de romper el limón. Al final los limones tienen que quedar lo más vacíos posible, más o menos como los que te muestro en pantalla ahora mismo. Y una vez vacíos, tápalos con papel transparente y llévalos al congelador al menos durante una hora. Mientras tanto en un recipiente amplio vierte la leche condensada y sobre esta raya la piel de un limón para darle mucho aroma. Ahora con ayuda de unas varias eléctricas bate unos minutos hasta conseguir que se espese un poco. Acto seguido sigue batiendo pero mientras tanto añade el jugo de limón poco a poco. Cuando la mezcla quede ligeramente cremosa, resérvala en la nevera para más tarde. Por otro lado vierte la leche evaporada que tiene que estar bien fría y de nuevo con las varillas eléctricas bátela durante 5 minutos. Poco a poco irá doblando su volumen hasta que adquiera una textura muy parecida a la de las claras de huevo a punto de nieve. A continuación añade la leche evaporada montada a la crema de limón que reservamos anteriormente. Hay que hacerlo poco a poco y con movimientos envolventes para no perder volumen y conseguir así una mezcla aireada y súper cremosa. Y ya sé que te están dando ganas de hincarle el diente a esta crema de limón, pero antes debes verterla en una manga pastelera para así poder rellenar los limones cómodamente. Con la manga cargada saca los limones del congelador y ve rellenando uno a uno y hasta acabar con toda la crema de limón. Lleva los limones rellenos al menos una hora al congelador. Posteriormente ya puedes ponerles el sombrero sin preocuparte de derramar la delicada crema de limón. Que de nuevo vamos a llevar al congelador para que se transforme en un rico helado de limón súper refrescante. Y pasadas unas horas este es el resultado. Limones helados cremosos con copete y listos para ser devorados. Os aseguro que van a volar del plato. Espero que os haya gustado la receta y ya sabes que puedes apoyar mi contenido dejando un buen like y suscribiéndote para no perderte ninguna de mis recetas. Como siempre amigas y amigos a cocinar por un tubo.